Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al canal, iniciando la semana el lunes. Los niños están en casa, ni hoy ni mañana tienen clases porque aquí en Italia son las elecciones, entonces las escuelas las iban a utilizar y pues hasta el miércoles no regresan, pero ya regresan los dos con el horario completo, así es que bueno, vamos a ver qué tal la semana. Aquí todo bien amigos, muchas gracias por sus lindos mensajes, miren aquí está Mateo, diles hola amigos, diles ¿cómo están? Ahora me voy saliendo rapidito porque voy a ir al pediatra, tengo que ir a llevar todos los documentos que nos dieron en el hospital para que el pediatra los revise y pues ya que nos dé la última pues como recomendación, aunque por teléfono nos hizo leerle un poco y dijo que pues por su parte estaba todo bien, no tenía nada más que hacer pero pues había que hacer esa cita ya que nos dijeron del hospital. ¿Y qué más vamos a hacer el día de hoy? Tengo que salir a comprar algunas cosas, aquí está Pablo también ¿verdad? Pablo se quiere quedar, no nos quiere acompañar, solamente voy rápido a dejarlo y luego vengo a hacer la comida, luego vuelvo a salir, por la tarde si salimos, a dar un paseo, a tomar un helado, ya veremos, dependiendo de cómo se porten ya veremos qué tal. Y bueno pues así la semana amigos, el fin de semana no hicimos casi nada la verdad, no grabé porque no hicimos más que salir al supermercado a hacer la compra de la semana, como que fue más de descanso y de desconexión, salimos a un restaurante a cenar, nada más un día que pensábamos que iba a ser como, ah bueno muy equis, de hecho se los enseñé el día que fui a la natación, es el que está ahí al lado de la alberca, nos sorprendió porque estaba buenísimo, tengo que ir otro día y grabarles porque ese día no lleva a la cámara, les digo que fue como improvisado, de bueno vamos a ver qué tal, delicioso, 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 nos encantó, el lugar bien bonito y para sentarte fuera en la terraza hay que reservar, así es que ya la próxima vez que vayamos reservaremos porque nos sentaron dentro en esta ocasión. Pues ya vamos amigos, yo no me lo creo que estemos en octubre y yo todavía en manga corta, los niños en short y chanclas, como que siento que cada semana se alarga y se alarga más mi verano, el verano que yo traía londinense, pero está muy bien, hoy hace bastante calor, creo que la semana va a estar lloviendo, eso parece, pero hoy va a estar muy bien, hasta 27 grados creo, así es que bueno, seguimos aprovechando, este clima en serio, no se cambia por nada, vámonos y les vámonos, bueno ya salimos del doctor y aprovechando que esté un poco aquí en los juegos que quería pararse aquí, que afuera del doctor está un área de juegos, ya regresamos amigos, les quería enseñar los olivos, vean cómo están cargados, de aceitunas, o de olivos, ¿verdad? y ya están cambiando de color, se están poniendo, ah no, no están cambiando de color, es que estas ya se hicieron feas, son verdes estas olivas, y están todos los árboles bien cargados, alguien por ahí en los comentarios ya me había dicho que esta época era más o menos de recolección, a mediados de octubre, noviembre, pero no sé el señor qué haga con estas olivas, no sé si las lleva, lo que pasa es que aquí la gente luego lleva sus olivas para que les hagan aceite, porque creo que estas no las comen, bien, las recogen y las llevan a un lugar donde te las hacen aceite, y ahí está Mateo recogiendo flores, mira, esas las quieres llevar, las ponemos en agua, sí, anda vamos que Pablo ya estará ahí esperándote, estas de aquí sí cambiaron de color, miren, están como moraditas, ya negras casi, está bien interesante, fíjense que tengo ganas de ir, investigar, le voy a preguntar a ver si a mi suegro, a mi suegro, dónde hacen lo del aceite, y me gustaría ir y les grabo, pero no sé, ahora sí que estoy completamente fuera del tema, ¿ya? ¿ya te las lavaste? bien, muy bien, y está, está interesante también que la gente aquí, pues cultiva sus olivas para luego hacer su propio aceite, y de hecho el aceite que les enseñé, que nos dio mi suegra, se los trajeron de puya, de una amiga de mi, de mi cuñado, que buenísimo, y que es casero, y ellos como que valoran mucho cuando el aceite es casero, y que está, pues hecho como que directamente, de las personas que tienen los árboles, y creo que el sabor es bastante fuerte, pero bueno, o sea, le pones tantito a las cosas, y tienen un olor muy, muy bueno, ya lo probé, con poquito pan tostado, así le echas salecita, y aceite de oliva, no te hace falta más, el sabor es muy bueno, y ya van a empezar a sacar juguetes, yo estos dos días amigos, no pienso recoger juguetes, porque como están todo el tiempo, jugando con lo mismo, si uno lo recoge, o les digo, recójanlo, al rato lo vuelven a sacar, entonces, toda la tarde, y todo el día están con sus juguetes, hasta en la noche, cuando ya se van a acostar, ya, entonces tienen que dejar bien recogidito, o entonces ya sacaron unas cosas, y les cuento amigos, pues bueno, ya volviendo al tema de esto, de lo de los doctores, que quiero irles contando, todo lo que es nuevo para mí, y de hecho este tema, de los doctores, que yo no sabía cómo funcionaba, cómo vas con tu médico de cabecera, o tu doctor, pues ya lo sé, resulta que cuando ya pides la tésera, sanitaria, que es tu tarjeta, del seguro médico, seguro social, o de la sanidad, tengo que irlo traduciendo, a todos los países, que yo sé, verdad, cuando ya tienes esa tarjeta, pues ya te dan un número, tú ahí vas, y te dicen, qué doctor quieres, tenemos el doctor disponible, en tal pueblo, o en otro, o así, en varios, alrededor de donde tú vives, te dan varias opciones, y pues tú eliges, ya sea que por si tú lo conoces, o porque te queda más cerca, nosotros en este caso, fue el que nos queda más cerca, yo elegí, porque dije, cualquier cosa lo tengo aquí a la mano, y elegí el pediatra de los niños, de hecho aquí, muy cerca de donde vivimos, y te dan un número, un teléfono, entonces tú ahí ya nada más llamas, te dan como unos horarios, que tiene ese doctor, es el donde yo voy, es un consultorio privado, pero también trabaja como con la sanidad social, llamas por teléfono, y ya te dan tu cita, en los horarios que te dan, tienen varios días en la mañana, o algunos en la tarde, y así, en la cita que tuve hoy con Mateo, fue como una cita de revisión, lo pesaron, lo midieron, le hicieron, saben esto que le ven como que el oído con una lamparita, le abren la boca y le miran todo, pues fue como una revisión general, y ya para que el pediatra lo conozca, y tenga registro de quién es, cómo se llama, cuánto pesa, cuándo llegó ahí, entonces conforme a eso, pues ellos ya van viendo, si luego tienes que volver por alguna otra cosa, que esperamos que ya no, pues ellos ven, oiga, pues bajo de peso, o así, lo que un pediatra normal hace, y obviamente todo esto es gratuito, es por medio de la sanidad, del seguro social, pero lo que sí vi aquí, es que los medicamentos los cobraron, dado que por ejemplo en Londres, a los niños, hasta los 16 años, era todo gratuito, aquí les mandaron un par de cajitas, y esas cajitas, una de ellas era para reforzar el sistema inmune, otro era de vitamina D, me parece, porque también me dijo que le siguiera dando vitamina D, y otro igual para la flora intestinal, y pues ya amigos, prácticamente así fue, y de una vez, yo sin preguntarlo, me dijo, ¿cuántos hijos tiene? ya le dije que tenía otro hijo, y me dijo que también le van a hacer, dentro de dos semanas, una revisión a él también, un doctor, vas a ir para que te pese, te mida, y todo, y Pablo, estoy aquí haciendo un chef, ¿estás cocinando? sí, cocinando una pizza, está cocinando Pablo, y yo estoy cocinando en el air fryer, dejé encargado a Lorenzo, de meter al air fryer un pollo, vamos a comer un pollo rostizado, y voy a hacer a ver si un arroz, o una pasta, algo para acompañarlo, o algunas verduras, y eso vamos a comer el día de hoy, y pues nada amigos, eso les cuento, ya también pues, si les digo, sin yo preguntarlo, ya me le hicieron la cita a Pablo, ya también va a tener su revisión, y así es como, empiezan aquí, o sea, te los tiene que ver el pediatra, desde el principio, para tener como registros de ellos, sus pesos, y todo, y lo que les iba a contar también, que hemos tenido problema, de hecho, con la cartilla de vacunación, la tenemos que mandar traducir, porque algunas cosas, de sus cartillas de vacunación, de Londres, no se entendían, las escribieron mal, la fecha la pusieron, en un solo lado, cuando tenía que ser en tres, entonces, tienen que estar completamente seguro, de lo que ellos están escribiendo, es lo que es, porque como son vacunas, y pues es un tema delicado, no le vayan a poner otra vacuna, que ya tenía, hay que mandarlo traducir, hay que mandarlo, que nos lo corroboren, allá en Londres, que son las cartillas, que están bien, que las fechas coinciden, y todo eso, entonces, hemos tenido un poco de problema, también, en ese aspecto, pero Lorenzo, ya está investigándose, también eso, les digo que, bueno, pues, es como que llegar, y empezar a hacer todo, para establecerte, todos los procesos, y por parte de los niños, ya está casi, todo terminado, ya pues, ya hasta que tenga, Pablo su cita, también, pues ya, tienen ya escuela, doctor, y todo, de mi parte, todavía falta, soy la única que falta, Lorenzo y yo, pero, no hemos ido, a ver si una mañana, se toma, libre Lorenzo, para ir a, a darlo de los papeles, para también sacarnos, a nosotros, el doctor, ya es hora de la comida, me agarro el cabello, para no andar soltándolo, por aquí, y es la hora en la que, nos reunimos aquí, juntos, les voy a enseñar, parte de mi, menú, otoñal, que hice una, un puré de verduras, que, normalmente estoy haciendo, porque me gusta mucho, se me antoja ahora, así como que, algo calientito, aunque ni hace frío, verdad, pero mi menú, ahí está un poco, nubladito, déjenme enseñarles, espérenme, para que vean allá, está un poco nublado, pero, el calor está, como les digo, rico, y bueno, hice el puré de verduras, que le puse calabacita, puerro, pimiento rojo, y le puse también, papa dulce, de esta sweet potato, que es como, el camote, y lo licué todo, nada más, con un poco de mantequilla, que le pongo mantequilla, de esta clarificada, para que le dé, como un saborcito, así cremoso, y encima, al puré, nada más, le pongo, como semillas, de calabaza, que le dé, este toquecito, otoñal, y eso es lo que vamos a comer, el pollo ya está, ya lo partí, ya les di a ellos, y, pues, se llegó la hora de, sentarnos, a comer, y bueno, pues ya saben, toca, lo más divertido, que es, lavar los platos, bueno, ya dejé, recogido amigos, al menos aquí en la cocina, estaba, pensando, porque estoy, arreglando mi agenda, y dándome cuenta, de que, ya casi, se va a acabar, amigos, ya estamos, en el mes, de octubre, que fuerte, se acuerdan, cuando esta agenda, que me la regaló, gris, que apenas la empecé, pues, ya casi, la termino, de hecho, estaba como que, anotando, cosas importantes, para, no olvidarme, de los medicamentos, que tengo que, darle a Mateo, porque como tiene, horarios, y son tres diferentes, con diferentes horarios, pues anoté, ahí, de todo, de todo, también, tenía varias citas, este mes, y varias cosas que hacer, me pongo a anotar todo, porque de verdad, si no lo anoto, en la cabeza, ya se me va, y, lo que son cosas, de los videos, o que tengo que editar, o cosas así, todo eso, lo hago en el iPad, lo anoto, en una aplicación, que tengo, pero, cosas de la casa, siempre me gusta, tener a la mano, la agenda, y más, sobre todo, cuando tengo, como muchos pendientes, en la semana, que se me, se me pueden olvidar, enseguida, agarro la agenda, y empiezo a anotar, porque, en serio, le digo a Lorenzo, sí, tenemos que, estar bien al pendiente, porque también, él tiene varias cosas, que hacer de llamadas, aparte de su trabajo, como de llamadas, de citas, y de, para hacer más, documentos, o cosas, que tengamos que hacer, de la casa, y de así, pues, hay que anotarlo, todo, ahorita, están los niños, jugando un poquito aquí, y, luego vamos a salir, que voy a comprar, ya se me acabaron, algunas cosas, como ven ahí, quiero comprar, cacahuates, para hacer la crema, de cacahuate, que también, se me acabó, y aquí es como, más difícil conseguirla, porque venden, pero unas, que ya tienen aceites, y cosas raras, y me gusta la que es, 100% cacahuate, entonces, mejor la hago yo, sirve que les enseño, como la hago, y, que más tengo, con comprar linaza, que se me acabó, chía, se me acabó, aunque eso estoy pensando, si comprarlo en Amazon, porque, por kilo, está súper bien, sale mejor de precio, y aparte, pues tengo el kilo, ahí ya no tengo que estarlo, rellenando, con bolsitas, que venden aquí, como de 100, 200 gramos, que no tiene, caso, porque lo consumo más, pero bueno, por lo pronto, el cacahuate, si, me hace falta, que se me acabó, y me están, pide y pide, que quieren manzanas, con crema de cacahuate, que les encantan, y pues no tengo, ahora voy a ir a comprar, y todo, más que nada, esto, bueno, no les enseño del otro lado, porque tiene datos, pero, vean, tengo un montón de papelitos, de cosas, que pues ya pasé directamente, a la agenda, porque si no, traía la cabeza, como muy tranquila, de cosas que, no sé, también mañana, tengo que llevar a Pablo, a otra cita, porque tienen que hacerle, un estudio, que se llama, un estudio deportivo, algo así, y ese estudio, se lo pidieron, por lo del fútbol, tiene que llevar, como unos documentos, que ya también, había que recolectar, todos esos documentos, ya los tenemos, pero nos falta, lo del estudio, y como no sabía, dónde se hacía, hoy le pregunté, también al doctor, y me dijeron, que fuera a la farmacia, le tienen que hacer, como un electrocardiograma, para, pues asegurarse, que no tiene, ningún problema del corazón, y todo, y puede hacer el deporte, entonces le hacen, ese estudio, y lo tengo que llevar, al doctor, a que lo firme, y lo autorice, y ya eso, lo tengo que llevar, a la escuela del fútbol, pero te les digo, son todos esos pendientes, que tenía en la cabeza, y ahora ya, están aterrizados, en mi mejor amiga, del hogar, y aquí, pues bueno, tenía un video, así como muy específico, bueno, tengo un video, en mi otro canal, donde les explico, todo lo que yo, anoto en mi agenda, realmente, me sirve mucho, hasta para organizarme, con la casa, tema de limpieza, porque voy como, ustedes ven, a lo mejor, que no me meto, a limpiar, todos los días, a profundidad, yo lo que hago, es como, recoger la casa, tenerla, recogida, y luego, cada día, voy haciendo, una cosa, a profundidad, o sea, un día, limpio el refri, saco todo, y dejo bien limpio, para la, cuando viene el super, ya esté bien, luego, otro día, a lo mejor, saco todo eso, y limpio, otro día, hago los cristales, otro día, o sea, así me voy un día, haciendo las cosas, a profundidad, para no quedarme, como que, un día entero, limpiando, porque no me gusta eso, o sea, de, siento que pierdo mucho, el tiempo un día, y como que, en mi mente, veo que al siguiente día, ya está otra vez, desordenado, o no, entonces, intento, como, recoger, y voy haciendo cosas, día por día, o sea, también lo que es, sacudir todo, profundamente, un día, me meto ahí, a sacudir, otro día, hago los baños, bueno, los baños del baño, porque solo tenemos uno, otro día, hago el refri, y así, y todos los días, y la lavadora, ya está en casi diario, eso sí, bajamos un momento, al supermercado, amigos, hoy lo peor, me olvidé la cámara, pero en realidad, pues, solamente, era ir al supermercado, no había nada más, y compré, los cacahuates, y los encontré, yo, lo que les recomiendo, si van a hacer crema de cacahuate, es que, sean tostados, pero que no sean salados, aquí, dice que es nada más, cacahuate tostado, y este es el que me sirve, de hecho, nada más, lo encuentro en un solo supermercado, que viene así, ya sin la, pelado, y sin sal, porque en todos los demás supermercados, lo venden con sal, es difícil encontrarlo, tienes que pelarlos tú mismo, y pues, si te tardas un buen, el supermercado, se llama, me parece, Pam, Spam, o Pam, y ahí es donde, encuentro como que, más cosas de estas, y encontré, las semillas de chía, en un, paquete, que vienen más de 100 gramos, vienen, ay, ni siquiera sé, cuántos vienen, 300 gramos, entonces, estaba bien, de precio, y todo, compré también, semillas de chía, y semillas de lino, que esto lo uso mucho, para los licuados de la mañana, y ya se me habían acabado, entonces, voy a hacer la crema de cacahuate, también encontré, esto, que es una leche condensada, en el supermercado convencional, no lo venden, y lo encontré, en una tienda, que había como asiática, que vendían productos, como de diferentes partes del mundo, pasé, que la vi, y dije, me la voy a llevar de una vez, y de hecho, cuesta un poco más cara, que la leche normal, cuesta 2 euros, una lata, pero bueno, se encuentra, ya encontré donde, por si tengo que hacer un flan, o un, algún postre, pues la tengo ahí de reserva, tanto estas caducan, hasta julio del 2022, bueno, pues si, lo podemos tener por ahí, y nada más, amigos, y compré estos panecitos, integrales, que luego los niños, quieren andar picando algo, y pues este, son una buena opción, para darle, y sobre todo ahora, Mateo que me dijo, el doctor que no le diera, cosas así, procesadas, ni nada de eso, ahorita no tiene que hacer, como dieta blanda, es que bueno, estos también, querían algo ahí, pues les compré, estos para picar, y voy a hacer ahorita, les enseño, como hago la crema de cacahuate, que es súper fácil, en serio, la pueden hacer, y les va a encantar, queda bien rico, y yo creo que la crema de cacahuate, es más fácil hacerla, si tienen cualquier tipo de licuadora, porque son como más blanditos, si, yo tengo una licuadora, que es como de muy alta velocidad, y la hace enseguida, pero yo creo que en una licuadora, de hasta 720, puede llegar a hacerlo, sin embargo, la de almendra, y la de la nutella, que les hice un videíto, en Instagram, ese sí, me costó más trabajo, también en mi licuadora, tiene que ser más cantidad, y mucho tiempo, estarlo, moliendo, así es que, esas sí necesitarían, como que una licuadora, más potente, los niños, andan allá abajo, que estaba desocupado, donde están, tienen como una cancha, de básquetbol, pero luego ahí, el señor mete su coche, y ahora está desocupado, entonces dice, Pablo, pues me voy a jugar, básquetbol, y cuando juega a fútbol, juega en el jardín, pero le gusta también, luego ahí, ponerse a anotar, en la de básquetbol, les voy a enseñar, qué fácil es, o sea, yo nada más, compro así, los cacahuates, que les digo, los echo, en la licuadora, y Mateo me habla, ahí voy, yo no les echo nada, ni sal, ni aceite extra, ni nada, estos, porque les digo, que son muy fáciles, de moler, el que hice, de la nutella, ese si le puse, un poquito de aceite de coco, porque les digo, que batallé más, para licuarlo, pero esto, es bien sencillo, y ya está listo, súper fácil, vean qué, bien quedó, esto ya nada más, lo pongo en un frasco, y lo tenemos, para untar en panecito, en fruta, y queda, bastante bien, y es una, fuente, muy saludable, de proteína, y grasas saludables, y así de fácil, ya la tengo, y luego ya, lo que voy a hacer es rellenar, estas de la chía, que compré, solo que esta, la voy a vaciar, para que quede como, hasta arriba, que es lo que sobra, y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo, y tenía un poco aquí, de linaza, que ya quedó muy poquita, así es que esta también, la voy a vaciar, y voy a lavar el corte menos de una vez, y listo, pues ya algunas otras cosas, ya nada más me falta, pedirlas por internet, también lo que no encuentro aquí, son los nips de cacao, que también me gustan mucho, y eso sí, no los venden en el supermercado, pero por Amazon, sí los venden, y por kilo, entonces esas cositas, ya las pido, y ya, es que saben que, les voy a contar una cosa, le dije a Lorenzo, yo no tengo ningún vicio, no fumo, tomo, pero o sea, en una copa de vez en cuando, no es que tengo un vicio de tomar, le digo, mi único vicio es, como mis semillas, y todas estas cosas, que compro para, para hacer los licuados, para echarle a los smoothies, o en general, las cosas que compro de la alimentación, pues son un poquito más caras, de lo habitual, pero pues es el único vicio que tengo, y dice, bueno, no te preocupes, o sea, todo lo que sea tema de alimentación, no pasa nada, pero, si es en lo que, en lo que gasto mi dinero, amigos, últimamente, aquí ya han visto, que no salgo a comprar, mucho, o sea, tengo que no compro ropa, desde que vino mi cuñada, ya tiene un mes, y no he comprado nada, y si estuviera en Londres, me aburría, me iba al TK Max, y salía con una o dos, tres cositas, ya ven que me encantaba, y no lo echo de menos, no sé, como que, no sé, era algo que hacía, cuando estaba aburrida, iba y pasaba el tiempo ahí, pero, aquí la verdad es que, no me ha hecho falta, aunque bueno, me hace falta, cuando a veces salía, al TK Max con gris, que nos íbamos a dar el paseo, eso sí, mi amistad sí, pero, pero de hecho, de ir así de compras, y eso casi no, aquí no salgo, o sea, sí, he ido, he ido al super, al, ay, qué bonito, enséñales, cómo te quedó, qué bonita te quedó, ¿es una casa? Sí, una casa, entonces, pues nada, ahora me, me dedico a comprar cosas de, alimentación, saludable, y, no, si vieran amigos, les tengo que enseñar, que ayer les digo, que fuimos al supermercado, cuando, me descuidé un momento, de repente veo que Lorenzo, regresa con el carrito, lleno amigos, lleno, y yo dije, ay, pero qué tanto he hecho, todo era pasta, déjenme enseñarles, cuánta pasta compró, miren, para que no, vaya a haber pierde, para que no, haya ninguna equivocación, de que estamos en Italia, vean toda la pasta, que compró amigos, es que son kilos y kilos, acá atrás todavía hay más, o sea, este es como, el doble aquí, y pues es que ellos, sí consumen mucho, y luego viene alguien, y aquí se acostumbra, que invitas a alguien, y siempre, como que dan un primero de pasta, entonces, no está de más tener extra, y compró un montón de pasta, yo compré, dos frascos de frijoles, se nota ahí, que yo, esto es mío, las lentejas y eso, pero bueno, yo también como pasta, a mí también me gusta, pero, no siempre, y también ya intento a ellos, no cocinarles tanta pasta, porque, los niños sí les encanta, pero en la escuela, ahora como les dan pasta, pues yo a lo mejor, en la noche, les hago alguna otra cosa, en las escuelas, aquí todos los días, comen pasta, a lo mejor hay un día, que les dan arroz, pero todos los demás días, son pasta, pasta, en sopa, pero en espagueti, al otro día, no sé, en diferente, manera de pasta, pero pasta, ya terminaron de recoger, les digo que, a esta hora, ellos ya recogen, y ya están cenando, el papá, que tienen que subir los legos, que pesan más que, que nada, y a mí ya se me fue la tarde, amigos, me saqué el estrés, me puse a cantar, se acuerdan que tengo mi karaoke, lo saqué, porque ya lo tenía ahí, abandonado, más bien por falta de tiempo, amigos, pero ahorita como estaba ahí, con los niños, ellos estaban jugando, me puse a cantar, y a cantar, y a cantar, hasta que no me di cuenta, y eran las ocho, y normalmente cenamos, antes de las ocho, los niños ya estaban así, como que giraban, así de, y no había preparado nada, entonces, Pablo me decía, mamá, sigue cantando, ya no vas a cantar, y yo, no, 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 espera, que tengo que preparar, pues ya rápido, hice la cena, y cosas que ya, bueno, de lo que ya teníamos, les calenté, les serví, y ahorita ya, amigos, me voy a descansar, me voy a ir a desmaquillar, y a ver si me pongo con Lorenzo, a ver alguna serie o algo, porque, les digo, como habíamos tenido unas semanas, así un poco de locura, estos dos días que no van a la escuela, como que, son de relax también, fueron cuatro días de relax, que hemos estado, aquí en casa, y yo voy a despedir el vlog, amigos, dándoles las gracias, de haber llegado hasta aquí, de acompañarnos, en nuestro día a día, les mando un beso, bien grande desde Italia, y nos vemos pronto, bye, bye. Bye. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side, our fears are done, all the good times just begun. No.